¿Qué es la inmigración de África? Solamente a partir del 2006 empezamos en España, en todas las comunidades autónomas, a presenciar y a ver que la inmigración que venía era ya una inmigración que venía de África. Se abre un cambio en la mentalidad de los españoles y sobre todo de las españolas, que empezamos a tener mayor relación con África. No solamente por el problema de la inmigración, sino por lo que luego trataré, que es todos los encuentros que se han planteado de mujeres para un mundo mejor. Lo que ha planteado Cristín, que ocurre y que ya ha explicado bastante bien en el Congo, pero en general en todo África, pues esto ha ocurrido en España. O sea, yo todos los casos que ella iba planteando. Yo nací en el 43, evidentemente en una familia en que primaban en aquel momento, pues que los chicos tenían que estudiar y las chicas teníamos que coser. Y así fue. O sea, a mí me acuerdo perfectamente lo que tuve que llorar para seguir estudiando. Las mujeres no podíamos ser jueces, las mujeres no podíamos ser notarios, las mujeres no podíamos ser fiscales. Bueno, y una serie de carreras que estudiabas, muy pocas, pero no podías luego ejercerlas, porque había diferencia entre el hombre y la mujer. Estaba muy mal visto, y yo creo que tan mal visto que no iban las mujeres a un bar solas, las mujeres al cine solas, las mujeres a partir de una hora no sabías a las calles. Eso en grandes ciudades, ya no digamos en los pueblos, que en los pueblos esas pobres, si se quedaba soltera o había hecho la opción de querer hacer una vida normal, estaba repudiada de la sociedad. No estamos tan lejanos de lo que tú nos has estado contando, de la situación de las mujeres en África. Es verdad que a partir de los años 70, bueno, ya en los años 60, yo recuerdo que era como un hito importantísimo que nos juntáramos en la Facultad de Derecho de Madrid. Pues me acuerdo entonces, Cristina Almeida, Manuela Carmena, pues para leer el libro de la mística, la feminidad y el segundo sexo. Imaginadnos que aquello era como revolucionario, o sea, que nos juntáramos para ver cómo lo podíamos empezar a aplicar. Entonces, en las cortes franquistas de aquel momento, únicamente había dos mujeres que estaban y que incluso ellas intentaron hacer alguna reforma dentro de lo que era la sección femenina y lo que eran las cortes franquistas. Entonces, solamente a partir de los años 70 hubo muchas mujeres que empezamos a trabajar. Asturias fue un hito importante, o sea, yo creo que las mujeres asturianas siempre se han sido muy polémicas, o sea, muy luchadoras, tanto en el mundo laboral por las circunstancias de Asturias, como decía Alicia Minyares, pero en el tema de la mujer también. O sea, hubo muchísimas reivindicaciones, pero podríamos decir que en casi toda España. Estudias en un partido de izquierdas el patriarcado y el machismo existía, o sea, pero bueno, dentro de eso se planteaban asociaciones de mujeres para presionar tu partido y para presionar la sociedad. Y yo creo que ahí conseguimos algo importante entre todos los grupos de izquierda, las mujeres, de juntarnos, siempre con polémicas, porque la izquierda siempre es polémica, para ponerse de acuerdo en algunas cortistas, pero sí teníamos muy claro que no podíamos llegar a la democracia si las mujeres no avanzábamos. Lo que íbamos a conseguir la democracia fue cuando empezó a cambiar toda la legislación. O sea, que el primer punto es muy importante, el cambio de la legislación para que empecemos a plantearnos la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que podamos reivindicar que somos mayores de edad. Y nosotras aprendimos de las nórdicas, que las nórdicas para avanzar habían puesto lo que se llama las cuotas, o sea, que exigir que hubiera un mínimo de cuotas, porque en las primeras elecciones democráticas del año 82 eran muy pocas mujeres las que había, y en el Senado, en el año 83, cuando yo llegué, era el 6% de mujeres las que éramos en el Senado de todos los grupos políticos, o sea, que éramos muy pocas. Porque las dictaduras no van a permitir jamás la igualdad entre los hombres y las mujeres, no van a permitir que la mujer sea igual que el hombre. Las democracias no es que lo quieran admitir, porque sigue habiendo un patriarcado y sigue habiendo un machismo, pero hay la actuación de la mitad de la sociedad y los otros que también se van uniendo, porque de hecho yo creo que en España ha habido un cambio en la mentalidad de cuando yo estaba en la universidad a mi hijo. La lucha de las mujeres, para mí está clara, y además en ese sentido siempre reivindico aquellas que en aquel momento eran mucho más pelionas, o sea, digo más pelionas, que estaban mal vistas, o sea, las feministas en los años 60 y los años 50 en España estaban mal vistas. Yo me llevé sorpresas cuando llegué al Parlamento Europeo en el año 94, en que las sueltas, que eran más avanzadas que nosotras, pues ellas pensaban que nosotras, las que llegábamos allí, íbamos a retrasar la lucha de la guerra. Se llevaron una sorpresa, porque yo no digo que ellas no estén avanzadas, pero vieron que nosotras estábamos bastante avanzadas, y que estábamos expuestas a no echar ni un solo pasito atrás. La memoria es muy frágil y se nos olvida por qué hemos pasado aquí. Se nos olvida que en España el porcentaje de mujeres analfabetas era muy fuerte. O sea, yo en Vallecas hice la remodelación de 12.000 chabolas que había allí con las asociaciones de vecinos, el porcentaje de mujeres analfabetas que venían emigrantes de Andalucía y de Extremadura a Madrid, era del 70%. Pero entonces en España se entendía que el ser analfabeto era el que no sabía firmar. Se produjo un cambio muy importante durante la década de los 70 y, por supuesto, en el 80, a partir de que dimos importancia a la escuela pública para todos, para las mujeres y para los hombres. Y yo no sé qué fenómeno se produjo en que las mujeres avanzaron muchísimo, unas con sus nietos, otras con sus hijos, y de hecho el analfabetismo se radicó. En la red de mujeres para un mundo mejor, en donde yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, empezamos a sentirnos las mujeres solidarias con las mujeres africanas. Y como nosotros somos conscientes de que todo lo que se trabaje con mujeres repercute en toda la sociedad, pues yo creo que en este momento es verdad, y hay estadísticas que dicen que para África España ha cambiado, y que España es uno de los países europeos que más importancia está dando África en general. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues significa que la violencia por motivos de género es la violencia de los derechos humanos más generalizada. O sea, la violencia de género podemos decir que es la violencia más generalizada que hay contra los derechos humanos y socialmente la más tolerada y ejercida con una gran impunidad legal contra las niñas, las jóvenes y las mujeres en general. De los 210 millones de personas que son migrantes, alrededor de 105, o sea, ahí sí está la parida, ahí hemos conseguido que haya parida, 105 millones son de mujeres. Bueno, pues trabajar con ellas para que efectivamente se integren, pero que más puedan emprender algo, de aprender aquí, pero a su vez, si quieren retornar, pues que retornen en unas condiciones que no sean... Somal Limán, que hablaba en Campoya, en 1970, y ella decía que ella había sido capaz, ella había sido una de las niñas dedicadas, que la habían dedicado a la prostitución cuando era niña, la conoceréis la historia de ella, ¿no? Bueno, pues que ella había rescatado a otras niñas. Bueno, pues eso es lo que yo creo que nosotras, que por suerte no hemos sido niñas prostituidas, pero efectivamente, ella decía que no hay niñas que se dediquen a la prostitución, sino niñas prostituidas. Bueno, pues yo... ...donde se adopta la Declaración de Madrid sobre las mujeres y el desarrollo. Allí se manifiesta que, aunque el progreso de las mujeres constituya el mayor éxito del siglo XX, no cabe duda de que también representa el mayor desafío que el mundo tiene en el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal!